Muy buenos días para el evento, nos comunicamos acá desde Telecimarrón. Bueno, aquí nos encontramos nuevamente en la esquina de las carnes, en Higuerote, abaratando el costo de la vida con el precio de las carnes. Nos encontramos en el día de hoy vendiendo la carne regulada, 250 bolívares el kilo de carne. Por el momento le estamos vendiendo al pueblo 5 kilos por persona para que se acerquen acá el día de hoy y los venidos días para comprar la carne regulada. Queremos que el pueblo sea beneficiado con estas jornadas, estos operativos especiales que estamos realizando a partir del día de hoy. Esta no será la única jornada que estaremos presentando, serán otras jornadas y esperemos que próximamente estaremos en otras carneserías también abasteciendo al pueblo de este producto de la cesta básica, que es muy importante para el pueblo venezolano. Acá en Brión tenemos una política desde la parte del Zundé que es beneficiar al pueblo con los productos regulados. Queremos que la gente nos hagan compas nerviosas, compren lo necesario, lo justo que necesitan para el sustento diario. Esto va para mi gente. A paso de vencedores va mi pueblo con su canto, a paso de vencedores con su espíritu forjando. El hombre nuevo con ideal, bolivariano amante de la paz. El hombre nuevo con ideal, bolivariano amante de la paz. A paso de vencedores castigamos los inmunes, a paso de vencedores derrotamos los inmunes. Y los golpistas tiemblan ya, la mitocracia desaparecerá. ¡Descantado! Y los golpistas tiemblan ya, la mitocracia desaparecerá. Contamos nuevamente acá en la cámara de Telecimarrón. En este momento vamos a compartir las impresiones del pueblo acá con esta jornada que tenemos acá de venta de la carne en el municipio de Brión. Acá tenemos a la señora Coromoto Meneses, que nos va a dar su impresión. Coromoto, ¿qué te parece estos operativos, estas jornadas que se están haciendo acá en Brión ahorita con este precio que tiene la carne? Muy bueno, excelente, porque estamos pagando la carne realmente en 640 bolívares. Carne de segunda, en 640 bolívares. Entonces, ya era hora que llegara la justicia social a nuestro municipio. Porque con esta jornada, 250, imagínate tú, cuánto uno no se ahorra. Uno que vive de un día a día. Es excelente, excelente que vive. Siga la revolución para adelante. La verdad es que los carniceros nos están desangrando. Desangrando. Ayer acabo de comprar medio kilo de carne molida en 340 bolívares. No es justo. Y pura grasa. ¿Y qué llamabas tú le harías al pueblo con esta cuestión de las compras nerviosas, que la gente puede comprar y todo? Mira, que tengamos un poco más de conciencia, porque se tienen que acordar que nosotros ahorita estamos trabajando con el sistema de número de cédulas, ¿verdad? Entonces, no es justo. Y los mismos comerciantes que el día lunes, por decirte algo, le toca el número 2. Entonces, lo vendan por salir rápido de la mercancía, vendan 4 jabones, 6 papel toalés. No, porque entonces los otros números que vienen en el transcurso de la semana, ¿qué conseguimos? Yo por lo menos me toca los miércoles, yo nunca encuentro nada. Nada. Entonces, tenemos que ser justo por justo. Bueno, sí, esta es la impresión de la camarada Poromoto Menece. Y le hacemos esa llamada de conciencia al pueblo, que por favor, no estemos haciendo esas compras nerviosas, que compremos lo justo que necesitamos en casa. ¡Vamos para allá!